Todo va en dirección a la atención, a la producción de los derechos de los más desprotegidos. Nuestro partido, la mayor parte de nuestra militancia es personas de escasos recursos, grupos más vulnerables. Aquí van algunas situaciones de nuestros diputados, del grupo parlamentario, para estar en contacto constante con nuestros representados y también, sobre todo, en cada municipio tener acceso a las gestorías, a la cuestión de la vivienda, salud y educación. A la educación principalmente y salud, así como la gran escasez de vivienda en el medio rural, en la parte del semidesierto, el acceso a los programas de asistencia social, que haya más acceso a nuestras personas más desprotegidas en nuestros municipios. De preferencia, en el medio rural, aquí en la periferia, que es donde está el resto de nuestra militancia. Ahí van dirigidas las acciones de nuestros diputados a preservar esto y, sobre todo, a buscar que haya más acceso, el acceso de los agentes a los programas de asistencia social, principalmente de vivienda, de salud y de educación. Señor, voy a invitar a Edward.